¡Suscríbete al canal! Lo presiento y sé que hay un gran creeper detrás ¡Ay Dios! No mires más, en la cueva quieres entrar Tu valor te va a matar, de a dormir estará bien No mires más, no hay nada que puedas hacer Espera al amanecer, zombies te van a comer No mires más, sé que me lo agradecerás Haz la cama y lo verás, tres planas y maveras No mires más ¿Cuántas veces puede decir? Tira el pico y a dormir No mires más No mires más No mires más No mires más Laste pues el corazón, las cuevas son mi perdición He picado un socavón y solo encontré carbón Si te crees que ves diamante, habrá monstruos grandes No es el nether, pero hay lava y como no, ahí te caes Ves el brillo de tus ojos, significa que fallaste ¡Qué mal! Pierdes todo, estás desnudo, es el fin Rage Creek No mires más En la cueva quieres entrar Tu valor te va a matar, de a dormir estará bien No mires más No hay nada que puedas hacer Espera al amanecer, zombies te van a comer No mires más Sé que me lo agradecerás Haz la cama y lo verás, tres ganas y maveras No mires más ¿Cuántas veces puede decir? Tira el pico y a dormir No mires más 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 En la cueva quieres entrar Tu valor te va a matar, de a dormir estará bien No mires más No hay nada que puedas hacer Espera al amanecer, zombies te van a comer No mires más Sé que me lo agradecerás Haz la cama y lo verás, tres ganas y maveras No mires más ¿Cuántas veces puede decir? Tira el pico y a dormir Mir No mires más No mires más ¡Gracias!